Eso es lo que a mí me alegra y me encanta cuando me mandan buen saludo, dulcitos, yo me pongo más dulce de lo que doy, por eso me gusta comer bastante, panelita de dulce, y bueno, bueno, me siento contento y agradecido con Dios que si alguien por allí me está mandando un buen saludo, sí, vaya, vaya, puedo ser novio de ella y más que no, no sé, 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 no sé. Y aquí estoy escuchando lo que está hablando, aquí estoy escuchando lo que está hablando, muchas gracias, bueno, y quién es el que huele santo aquí, por favor, no sé. Gracias. 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 Gracias.